Música Se anuncia por parte del Ejecutivo Regional una convocatoria de ayudas para familias con miembros afectados por celiaquía. Este mismo mes de marzo vamos a aprobar una importante orden de ayudas con más fondos de los que tuvimos en su momento, que se suprimieron entre los muchos recortes que hubo en la región, vamos a recuperar y a dotar con más presupuesto las ayudas a las familias que tienen celiacos entre sus componentes. Castilla-La Mancha es en estos momentos la comunidad autónoma del país que más ha crecido en investigación. Así lo ha indicado hoy el jefe del Ejecutivo Regional al tiempo que ha reconocido que el futuro centro para personas con Alzheimer y otras demencias de Albacete será referencia en la región. Este centro va a ser importantísimo como lo va a ser el de Talavera y como es la ampliación que hacemos ahora, que se inaugurará dentro de unos días, en Ciudad Real. Seguramente hay que ir planteándose nuevos, pero por lo pronto lo que sí es importante es que sepamos que estos centros, los que estamos ahora proyectando, no son humo ni son flor de un día. Están blindados, tienen su presupuesto, van a salir adelante y estarán protegidos ante las inclemencias, no digo del tiempo, que ojalá y fuera más inclemente y lloviera mucho más. No, no, de la política, que a veces son peores. Paje ha recordado que esta misma semana va a inaugurar otro centro para el cuidado de esta patología en Ciudad Real y que se va a construir otro de la misma índole en Talavera de la Reina. Mira, estábamos todos pensando en lo mismo y han coincidido todas las situaciones para poder contar, querido alcalde, con el centro probablemente el de mayor referencia de Alzheimer en la región. También es verdad que aquí se concentran más casos. Va a ser un centro que creemos que es modélico y va a ser de los más importantes de España. Y esta realidad nos tiene que hacer ver que hoy presentamos el proyecto, los técnicos sin duda ninguna lo tienen muy bien cuadrado y además son de reconocida experiencia. Y lo que queremos es que finalmente sea un centro que combine la gestión del problema con la solución del problema. La investigación, los tratamientos, por supuesto, también dar cobertura a la organización que la sustenta y, por supuesto, atender en el día a día a las familias. En otro orden de asuntos, García Paje ha invitado a todo aquel empresario o empresaria que no se sienta querido en otra región a emprender en Castilla-La Mancha. Decir muy claramente que aquí todo el que se dedique a emprender, a crear riqueza, todo el que es muy bienvenido y sin matices, sin ningún tipo de discusión. El que no se sienta querido en otras regiones o se vea víctima del populismo barato, mucho peor si viene desde las instituciones, aquí tiene una región predispuesta, permeable y además cariñosa. Pero por una razón, primero, de convicción y, en segundo lugar, de interés, de interés, claro. Ahora hay mucho debate en España sobre qué ministro le pega un meneo a un empresario, al otro. No se dan cuenta que cuando atacan a uno, en realidad es muy fácil que se genere desconfianza en el conjunto, porque el resto está diciendo, ¿y quién será el siguiente? No tiene ni un milímetro de inteligencia ese planteamiento, ni cuando se dirige a personas concretas ni cuando se dirige a un sector en su conjunto. Todos podemos tener opiniones y yo, desde luego, tengo muy claro cuál es la mejor estrategia de un país que no tendría una buena economía si no funcionara bien la sanidad y la educación, y al revés. Entonces, lo público y lo privado empieza por no ponerse enfrente lo uno de lo otro. Tan públicas son las ayudas que damos para que los empresarios contraten o hagan empresas como los subsidios que se le dan a los parados. Ha puesto en valor durante su intervención el trabajo de la empresa Repesco. Porque, al final, sostenibilidad no es solo sostener los árboles, el ecosistema, los animales y, a veces, la especie humana, que es la especie en algunos sitios en esta región, con tan poca población, es la especie en extinción. Es más fácil encontrar un lince que un ciudadano. Pero la realidad, no sé el caso de Albacete, pero sí tenemos otros, la realidad es que el que no llegue a este concepto por convicción moral, me vale que llegue por interés económico. Si es como la economía, la economía es circular y la vida es circular. Lo que hemos hecho es incorporar en la agenda pública de la sociedad, en muchos países no, y algunos van a la contra, pero Europa en esto está muy adelantada y nos tenemos que sentir orgullosos. Hemos incorporado un concepto ideológico, oiga, que esto se va, al mundo social, a las leyes y a la economía. Y ahora ya mucha gente está cayendo en la cuenta de que el reciclaje, la recuperación, es en sí mismo un negocio. Pero si no vamos a tener petróleo, ni gas, la mejor materia prima que tiene este país, que está entre los más potentes del mundo, estamos entre los 10, 12, y no tenemos ni gas, ni lo hemos tenido nunca, ni petróleo, que es lo que ha movido el planeta durante más de siglo y medio. Y porque estamos como estamos, la mejor materia prima somos nosotros, y lo que hacemos, e incluso lo que tiramos. También se ha referido al proyecto de Puerto Seco en Albacete. No todo el mundo lo ve con facilidad, incluso, lo cual me llama la atención, algún responsable político, parece mentira que sean de aquí, que poco más o menos que está echando arena en el proyecto del Puerto Seco de Albacete, ¿no? Si puede haber intereses en Villena, en la Comunidad Valenciana y en las zonas limítrofes, pero la realidad es que no complica, o al menos pedimos que no nos compliquen, porque trabajar en economía circular, que no deja de ser realmente, realmente, la gran industria del medio y del largo plazo, contar aquí con el primer polígono de economía circular de la comunidad y probablemente de los pocos que haya en España, el de Rómica, yo creo que nos coloca en una posición muy privilegiada. Estamos hablando, simple y llanamente, de más de 50 puestos de trabajo ahora. Y el 19 de marzo, terminando con Cultura, se va a presentar en Albacete una publicación dedicada a la tauromaquia. Por cierto, si no me equivoco, el 29 de marzo queremos presentar aquí un gran libro, una gran publicación, sobre el mundo taurino en Castilla-La Mancha, toreros, ganaderos, todo el sector taurino, se dará cita en Albacete y hemos decidido que sea aquí, por supuesto, por su experiencia y su trayectoria. El Ejecutivo Regional invertirá casi 60 millones de euros en 20 nuevas actuaciones en la red regional de carreteras. Datos que ha confirmado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha estado en la inauguración de la mejora de la CM3202 entre Villamalea y Casas Ibáñez. Se han invertido en esta obra más de 1,45 millones de euros en un tramo de 15 kilómetros. Inaugurando un tramo que nos lleva a haber actuado ya sobre 1.800 kilómetros de toda la red regional desde que Emiliano García Páez es presidente. Se han invertido de forma directa más de 235 millones de euros y esto no queda aquí. De hecho, tenemos otras 20 actuaciones en marcha y vamos a invertir otros 60 millones de euros en los próximos meses para seguir haciendo de la red regional de carreteras un verdadero catalizador de nuestras oportunidades. Esto tiene que redundar en mayor seguridad vial, en más oportunidades económicas, en mayor empleo, en unas cifras que hemos conocido este mes que animan a seguir en una senda de generación de oportunidades económicas que nos va a llevar a capear las dificultades de nuestro tiempo, pero con una receta que supone que aquí hay puestos de trabajo de calidad y que nos permite afrontar las dificultades de otra manera. Vamos a seguir también invirtiendo en esta provincia de Alocete, donde además de que venimos ya realizando actuaciones de forma común, estamos con proyectos muy importantes como va a ser ya dentro de pocas semanas el inicio, en cuanto mejor el tiempo, de la conexión entre Enerpio y la región de Murcia, que supone una obra de más de 5 millones de euros y que es una demanda histórica a la que por fin vamos a dar una respuesta por parte del Gobierno de Castilla y La Mancha. Además, el consejero ha valorado positivamente la entrada en funcionamiento del Hablo Madrid-Alicante con parada en Albacete y Cuenca. Va a comenzar a funcionar estas paradas el próximo 27 de marzo. Continúan las críticas en torno a la ley del solo sí es sí. Desde las filas populares, Carolina Agudo critica la puesta en libertad de un presunto violador que salía de la cárcel de Alcázar de San Juan y, según Agudo, es gracias a la aplicación de la citada ley. Mientras conocemos las juergas con prostitutas y drogas de algunos diputados socialistas, los violadores siguen saliendo a la calle, gracias a la vergonzosa ley del solo sí es sí. Ayer conocíamos que un delincuente sexual salía en Alcázar de San Juan habiéndose beneficiado las rebajas de sus penas, creo, de 16 años, condenado por la ley del sí es sí. En este sentido, ha alertado que ya van 700 agresores sexuales que se han beneficiado por la rebaja de las penas por esta ley. En total, 41 violadores en Castilla y La Mancha. Madrid Ejos acogía el Festival Únicas de la Diputación de Toledo este fin de semana. De esta forma, se suma a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El presidente de la institución provincial refrendaba el compromiso de su gobierno con la igualdad entre mujeres y hombres e instaba a defender los avances alcanzados y a no dar ni un paso atrás en la conquista de derechos e igualdad de oportunidades reales. Pero sobre todo, tenemos un reto muy importante hoy, ahora, en este momento, defender lo conseguido, no permitir un paso atrás en la conquista de derechos y de relaciones cada vez más igualitarias en los ámbitos público y privado, y no permitir que nada ni nadie debilite una de las conquistas más importantes de nuestra democracia, una de las causas más justas que conozco, la igualdad. También resaltaba la Estrategia de Igualdad de Género de la Diputación de Toledo, que está llevando iniciativas y apoyo a través de actividades en pro de la igualdad, en las que ya han participado más de 76.000 personas. Gracias a las agentes de igualdad, que han conseguido la participación de 76.000 personas en las actividades desarrolladas ya en 150 de los 180 municipios menores de 5.000 habitantes en la provincia. En Granada. El Festival Únicas contó, entre otras, con las cantantes Amalia Hornero, Pilar Gual y Paz de Manuel. Transformaron el molino del tío Génaro de Madridejos en uno de los míticos cafés cantantes Ya que no quieres saber de mi boca, un acertijo de molares e incisivos. Homenajeando a las mujeres que pisaron aquellas tablas. Por fin, estamos otra vez de vuelta al rock and roll. Y es que Celtas Cortos está de gira y lo van a hacer con un gran apoyo, el de los vehículos cedidos por Villarás Toledo. Tienen que ser coches un poquito grandes, no nos valdría un utilitario o una cosa media, porque sí que llevamos, no muchos, pero algún instrumento sí que se lleva. Y luego, claro, maletas. Y luego somos ocho personas viajando. Entonces necesitamos, pues eso, dos vehículos para ir 4 y 4, o si es una furmeta más grande 5 y 3, depende. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano. Qué guay. Símbolo nuevo. La relación entre Celtas Cortos y Viñarás no es algo nuevo, puesto que el concesionario lleva trabajando con ellos desde 2019. Seguimos toparnos con ellos en un momento dado y, bueno, pues ellos necesitaban un patrocinador y se nos ofrecieron. Y, bueno, pues nosotros vimos una cosa interesante, apoyar la cultura, apoyarles a ellos. Y, bueno, pues aquí estamos, ya llevamos cuatro años con ellos y, bueno, si ellos duran, nosotros duraremos con ellos. Cuatro décadas de escenarios para este grupo vallisoletano, que va a seguir dando buenos momentos musicales. Celtas Cortos este año vamos a estar hasta en la sopa, o sea, en todo tipo de pueblos, grandes, pequeños. Vamos a estar en festivales también, muchos festivales. Eso es muy importante, sobre todo de cara a captación de gente un poco más joven, que nos vean, sobre todo, y que disfruten. Y, nada, nosotros seguimos con la misma energía. Vamos, la gente que nos ha visto el año pasado lo sabe, o sea, ahí estamos, como siempre, disfrutando, gozando y sintiendo el privilegio de esta profesión, que eso no se nos olvida nunca. Su gira Energía Positiva les llevará por muchos rincones de España. El sitio donde más tiempo pasan los músicos es en el medio de transporte en el que viajan. Con lo cual, pues es, al final es el salón de tu casa, ¿no? O sea, que es un sitio amable donde suceden, además, un montón de cosas. O sea, que en estos vehículos se queda parte de nuestra vida, de nuestra esencia. Y, al final, estos vehículos cedidos por Viñarás podrán ser adquiridos. Muy recomendable para fans del grupo. A todo el mundo le decimos que estos coches han estado ahí en la gira de los celtas y, bueno, pues, algo de energía positiva llevará el coche. Les esperan horas de viaje y la seguridad de llevar entre manos las mejores máquinas para aguantar horas y horas de carretera. Mañana sale el sol, mañana sale el sol.